Hola a todos, soy yo, Gepito, el padre de Pinocho. Estoy aquí buscando trabajo porque me cerraron el taller cuando dije que mi muñeca hablaba y me metieron en un loquero seis meses. Me preguntaron que si me esnifaba algo, mezclaba las pastillas y le dije que no, que esnifarse es esnifaban todos los que veían Pokémon por todas partes. Bueno, y los políticos también parece que van esnifao y fumao, que los de Podemos parece que van morao en vez de morao. Y... y Mariano Rajoy también, que sigue sin ver corruptos en su partido y cree que no va a llegar a terceras elecciones. Ay, que fe, Mariano. El futuro de España y del Congreso de los Diputados es más incierto que un programa de estalvame. No sabéis si vais a terminar todo peleado, bien avenido, enamorado. Así que preparad...